Hay veces que soy un poco cobarde, que tiendo a refugiarme mientras todo arde. Hay veces que intento no abrirme a nadie y vivo de la esperanza de que alguien me rescate. Hay veces que busco el mar, momentos que te diría la verdad. Hay veces que no decido colores, que soy real hacia quien me roza con acordes. Hay veces que vivo de la utopía y me imagino ser, ser quien no debería. Hay veces que busco el mar, momentos que te diría la verdad. Y la verdad es que resuena la voz de cada parte que vive de ti por mis caderas, por mis caderas. Aunque esto no te lo vaya a decir para poder salir viva de aquí sin que me quieras. Mi deseo de tu inexistencia no te hará invisible y aunque apriete fuertemente los ojos para no verte en todas partes, no me servirá de nada cuando por dentro siguen las ruinas de tu paso. Pero tampoco deseo odiarte, malgastar un sentimiento de odio no te hará peor persona. Tan solo quiero que cosas mi dolor y te lo quedes, que busques las puertas y las cierres, que te ahorres la excusa y la vuelta, el perdón y la mentira. Quiero que no estés, pero esta vez de verdad, como si nunca, como ahora, para siempre, ahora. Hay ratos en que las fuerzas me vencen y me imagino dándole motivos. Hay ratos que me tienten, que absurdo, es desenredarlo todo, para volver a hacerme la puerta de algún modo. Hay veces que busco el mal, momentos que te diría la verdad. Y la verdad es que me suena el amor, de cada parte que vive de ti, por mis calles, por mis calles. Aunque esto no te lo vaya a decir, para poder salir viva de aquí sin que me quieras. Sin que me quieras, sin que me quieras, prefiero ser libre de paso, que callar en las cadenas de tu piel. Y la verdad es que resuena la voz, de cada parte que vive de ti, por mis calles. Por mis calles, por mis calles, aunque esto no te lo vaya a decir, para poder salir viva de aquí sin que me quieras. Sin que me quieras, sin que me quieras, sin que te quieras. Muchas gracias.